¿Qué es lo que hicimos en el departamento? Poder generar un proceso de cierre de brechas, un proceso de oportunidades de igualdad para todos y hoy le entregamos nosotros al próximo gobierno un Cauca con varios proyectos de impacto regional pero también varios proyectos de cierre de brechas que es llegar a resolver necesidades insatisfechas en sectores donde nunca había habido presencia del gobierno. ¿Qué es lo que hicimos en el departamento? Todo el mundo me vio haciendo la gestión a nivel nacional, me vieron articulando con los alcaldes de manera que no puede haber duda de que independiente de los errores que podamos tener como seres humanos siempre trabajamos con la mejor voluntad por nuestro departamento. Esto es Aportando al Cauca TV